¿Te interesa viajar, conocer nuevas culturas y crear momentos inolvidables? Gradúate en solo dos años como especialista en gestión de la hospitalidad y servicios turísticos. Inscríbete en una universidad de prestigio. Explora el mundo, desde la gestión de hoteles de lujo hasta la coordinación de eventos internacionales. Cada día es un nuevo día para aprender y descubrir. Crea experiencias únicas, aprende a diseñar y ofrecer servicios que dejen una experiencia inolvidable en las personas, convirtiéndote a distancia y viaje en un recorre inolvidable. Forma parte de una industria dinámica. El turismo y la hospitalidad son sectores en constante crecimiento. Llenas oportunidades para profesionales bien preparados. Conéctate con líderes del sector. Nuestros contactos y convenios te abrirán las puertas para tener oportunidades laborales desde el primer día. Gestión de la hospitalidad y servicios turísticos. Una aventura que transformará tu pasión en una carrera emocionante y gratificante.